Ser ateo es no creer en ninguna religión o en la existencia de Dios. Muchas veces, aunque no seamos ateos, hemos caído en la duda de su existencia. Pero para los que hemos desarrollado un nivel espiritual en donde nuestra fe no puede ser perturbada, no nos cabe la menor duda del poder y de la existencia de Dios. Hay grandes anécdotas en la Biblia que te citaré y podrás corroborar tú mismo para que ya no tengas más dudas. En este video, te mostraré tres pruebas de la existencia del Dios de la Biblia, Jehová. Número 1 ¿Alguna vez te has preguntado quién le puso el nombre a los animales? ¿Ya sean terrestres, marinos o aéreos? Pues el gran autor de esto es nada más y nada menos que Adán, el primer ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza. Génesis 2.19 Formó pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ampe de los cielos, y trajolos a Adán, para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Número 2 El nombre actual de su nación es el que se menciona en la Biblia. Israel, Génesis 32, versículos del 26 al 28 Oh, déjame, que raya el alba. Y él dijo, No te dejaré, si no me bendices. Y él le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Número 3 El nombre del río Áufrates está en Génesis, capítulo 2, versículos 10, 11 y 12 Y es un nombre que tiene la actualidad, y la Biblia fue escrita hace dos mil años. Citemos Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían cuatro ramales. El nombre de uno era Pizón, este es el que cerca a toda la tierra de Abilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. El nombre del segundo río es Hion, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Así que, no tengas más duda de la existencia de Dios, y cree. Eh, esto fue la estación del entretenimiento. Si el video es de tu interés, te pido que te suscribas, así me apoyas y sigo creando este tipo de contenidos. Además, así no te perderás mis próximos videos.